muy buenas mis queridos chavales puntuales soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul light en esta ocasión os tengo una guía del portaviones americano ticón de droga aunque bueno más que una guía es un remake y bueno sería el primer remake que hacemos de guía a no 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 perdón había hecho uno también de grazeppelin y de baltimore pero bueno ya llevan ahí su tiempito y también y bueno si no lo tienen puede que toque hacer el remake del remake pero bueno antes de empezar como siempre comentados de que en la descripción tendréis de mis redes tenemos tenemos el canal de bris tenemos el server de discos tenemos el twitter y poco más y también mencionar de que al igual que en todos los vídeos de guías este estará este estará dividido en distintas acciones para que vayáis a la que más os interese ya sea la ciudad de flotas las habilidades etcétera así que nada he dicho esto que decir sobre ticón de droga tiene pintado en esa la verdad como vuelvo tiene pinta de ser una una buena onesa por lo menos no sé el aspecto nada y tiene pinta de que son de sándome y ya sabes que las onesans son mi debilidad entonces tú me enseñas una onesa ni ya y ya está vale ya y caigo como una mosca pero bueno ya dejando de lado la web fuentes vamos a hablar un poco del barco en cuanto a rendimiento y podríamos decir que tico de lo que es un barco bastante completo en general tiene tiene es un exportar es con más aviación luego después puede meter un escudo frontal que así y dándose un rol de apoyo a la vanguard que no no puede pasar desapercibido y también tiene un antiaéreo potente la verdad es no tengo tampoco mucho que decir en cuanto al tema de rendimiento soportar la verdad es que es un portaviones bastante completo en cuanto al año cumple bien y en cuanto a función de apoyo pues también cumple bastante así que no sin nada más que decir vamos a empezar pues bien chicos vamos a empezar como siempre comentando sus estadísticas principales las cuales están a nivel 125 y 100 puntos de afinidad y con de lugar tiene una son de 6.779 que son son bastante alta una aviación de 438 que es la sexta más alta dentro de la categoría de porta aviones una antiaéreo de 338 que también es uno de los más altos una versión de 56 que es intermedia una recarga de 132 que está bastante bien una precisión de 90 que es media una velocidad de 33 que también está bastante bien y en esta de suerte de 72 que está bastante bien a continuación vamos a pasar a comentar sus habilidades las cuales dispone de una habilidad de cada y vamos a empezar primero con su habilidad ofensiva que es wings of sword y flames la cual a lanzar un ataque aéreo lanza aviones adicionales que dispararán cohetes contra los enemigos los enemigos dañados por estos cohetes sufren quemaduras que pueden acumularse con otras fuentes de quemaduras aplicadas pues bien esta habilidad no tiene ningún misterio simplemente cuando tico del hogar lanzó un ataque aéreo lanzará unos aviones que lanzan que tiran cohetes básicamente y este último efecto de que las quemaduras que infligen los cohetes se acumulan con otras fuentes de quemaduras lo que quiere decir es que si el enemigo dañado recibe bueno recibe un incendio de una h por ejemplo que es quizás la fuente de incendio más común pues se acumula por un lado del h y por otro la quemadura de los cohetes haciendo que el daño por incendio sea aún más alto no importa lo de los factores es decir si me golpean los cohetes y luego después le prendes fuego con h o ya el enemigo ya recibe ya tiene el incendio del h y le aplicas el de la en los cohetes da igual como las tengo como lo apliques que las que el efecto de quemaduras acumula eso es lo que quiere decir la habilidad luego después pasando a la segunda habilidad a suavidad defensiva perdón que es shielded advance reducen un 60% las cuatro primeras instancias de daño y al empezar el combate y cada 20 segundos otorga un escudo frontal al barco que está al frente de la vanguard el cual bloquea 6 proyectiles y dura 8 segundos esta habilidad es bastante útil ya que hace que la vanguard tenga más supervivencia sobre todo el barco que está al frente ya que es el que se va a llevar todas las collejas prácticamente y bueno aquí os voy a dejar un clip para que veáis un poco cómo se explica el escudo que es un escudo frontal como bien dice la habilidad y puede ser bastante útil para para que lo el barco de esta frente no reciba tanto tanta leña puede puede ser útil combinarlo con otras habilidades que con los barcos que apliquen escudos como puede ser veser o incluso run y poco más con respecto al escudo y ya comentando lo de las cuatro primeras instancias de daño lo que quiere decir esto es que son las cuatro primeras veces que ticón de droga recibe daño es decir ya sea un daño por incendio ya sea por aviación por un barco kamikaze pues las cuatro primeras veces que recibe daño de cualquier fuente se recibirá la velocidad en un 60% es lo que quiere decir con esto y ya por último pasando a la habilidad de apoyo que es advanced super formation aumenta la aviación en un 10% y al desplegarse con otro portaaviones reduce el daño recibido por la flagship un 15% con una vida que no tiene mucha ciencia es un pequeño bufo en aviación y una reducción de daño que la que aplica al flagship que bueno en caso de que ticón de droga sea nada sea la flax y pues se lo aplica a ella misma vamos a pasar a la parte del equipamiento y aquí os dejaré unas tres ideas de sets para tanto para la gente que tiene ahí un equipamiento 8 por así decirlo como para la gente que tiene ya un equipamiento más más avanzado podemos empezar con la build básica que tenemos de caza el f4 el f4 es un caza bastante completo en general tiene se carga vida a los aviones y hace un daño decente contra los barcos enemigos luego después tenemos el gel diver del detalle que es un day bastante potente y fácil de conseguir en general ya que se consiguen en el capítulo 3 y también el f4 lo puedes conseguir en el capítulo en el capítulo 3 perdón y ya y ya de torpedo tenemos aquí la barracuda que podéis conseguirla en cajas de la royal lady y no sé si en algún mapa se pueden farmear los nupes por lo menos de la modada del amarillano y ya después en el tema de equipamiento de auxiliares tenemos el avión del tank para aumentar la aviación y la durabilidad de los aviones y la catapulta amolada para aumentarnos más la aviación luego ya des en la wind intermedia hemos cambiado el f4 por un gel cada amarillo ya que es un caza más un caza superior y en que en caso de que no tengáis que el catamarillo podéis ponerle el a7m repu japonés o también podéis ponerle el sifan británico también son otras opciones bastante válidas luego después la barracuda le hemos cambiado le hemos cambiado la barracuda amarilla nada más y hemos cambiado también la catapulta amolada a una amarilla que en caso de que tengáis que quitar el avión y uno el tan con la catapulta amolada para poner una catapulta amarilla quitar la catapulta primero y ya el avión del tank pues sería lo último que quitaríais en tal caso y ya después en la build avanzada tenemos el el tiger cat que lo podemos montar a partir del gel cat que bueno es un caza disfrazado de nadie ya que dispone de las de bombas de mil libras lo cual está bastante bien después tenemos aquí la versión mejora del gel diver que podemos hacerla en el gear lab y en caso de que tengas el ten right pues casi sigue mejor que por cierto se ha olvidado mencionar de que el tiger cat lo podéis lo podéis cambiar incluso por el bf 109 de pr4 que es el caza de august y el gel diver pues si tenéis el ten right de hakuryu pues pues guay y aquí tengo aquí decir por la barracuda amarilla porque tampoco tengo ahí mucho muchos torpedos los tochos son solamente tengo wilberg y en caso de que queráis torpedos torpedos guiados pues podéis poner un yo podría al río 6 en lugar de esa hay un calle en caso de tico en de droga y ya por último en el tema de los auxiliares tenemos las dos catapultas amarillas para darle a tico de droga un buen chute de aleación y ya para terminar el vídeo vamos a ver unas ideas de flotas para ti con de droga aunque en este caso solamente vamos a ver una única flota y bueno comentados de que son simplemente ideas que doy para montar junto con tico de droga lo necesario que la sigáis al pie de la letra así que bueno vamos a seguir con este ejemplo y empezando con la contigo de droga que está de flagship tenemos a ese ex a un lado o sex o sexo para los amigos que ese es el apuesto porque aumenta su aviación al derribar aviones y cuando está con porta aviones americanos aumenta también su aviación por no mencionar de que cuando cuando hay cuatro marcos americanos en la flota el daño recibido por la aviación se reduce a uno cosa que puede llegar a estar bastante roto en en capítulo 12 13 o 13 de hecho si lleváis a ese ex lo vais a notar sobre todo y ya después en el otro lado tenemos a independencia con el retrofip de hecho que independencia ha puesto porque pega fuerte para ser un porta aviones ligero eso por un lado y por otro por su habilidad que aumenta la aviación de los porterías que hay en la en esta flota y los que están en el resto de flotas cosa que puede venir muy muy bien luego en otras ideas así para la main pues porque hacer de ser más que nada porque que se le aplica escudos cada 20 segundos al igual que está tico de droga sólo que son escudos rotatorios pero aún así al ser es así aún así combinar es por rotatorios con uno frontal pues puedes hacer que la vanguard estén bastante protegida luego también si vais una flota de americanas de americanas podéis poner una prince of wells también que pienso wells bufea buscar a las americanas y se buscan estar con ellas así que también es una idea bastante interesante y ya pasando al tema de la vanguard tenemos para empezar a baltimore con una cara de mala hostia que no puede con ella que el partido le ha puesto porque cuando se explica comportamientos americanos les aumenta la aviación y al mismo tiempo ya se aumenta al antiaéreo cosa que puede venir bien para capítulos 12 y 13 sobre todo luego después tenemos a sirius que sirius cuando está con portaviones los bufea y al mismo tiempo ya se bufea al estar con ellos es un bufo recíptoco que puede estar bastante bien ya por último he decidido poner a youtube de retrofit que le ha puesto por el tema del air raid assistance que es una habilidad que aumenta el daño de los atraques aéreos un 15% cosa que puede estar bastante bien otras ideas así que de vanguard pues podéis poner a cazagumo si no tienes a yuguryon de subida o lo que sea pues este el cazagumo os puede servir bastante bien y ya y ya otra idea que puede ser también más global pues podría ser esta elena con el tema del radar de scan ya que como lo hace cada 20 segundos pues puede venir bien para el tema de los ataques aéreos ya que normalmente los ataques aéreos a los 20 segundos aproximadamente o un poquito más suele estar disponibles así que una lena también puede ser una idea que que puede ser bastante bueno así que nada chicos hasta aquí sería la la guía de tingón de droga o mejor dicho el el remake de la guía de tingón de droga y nada si os ha gustado el vídeo pues darle manita arriba podéis suscribiros para si queréis más noticias sobre este canal y darle la ding ding dong para no perderte ningún nuevo vídeo y sin nada más que decir nos vemos nos vemos